¡Y se va a encontrar! Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Eso es. Abre los ojos. ¡Adelante! ¡Llevad los fogones con toda vuestra energía! Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. ¡Santo Dios! Sujétate. ¡Sujétate! ¡No te sueltes de mi mano! ¡No! ¡No me rendiré! Ya han pasado 104 años, desde que el RMS Titanic, también conocido como el buque de los sueños, se fue al fondo del mar a chocar contra un iceberg, llevándose consigo más de 1.500 almas. Sin embargo, su historia sigue tan viva hoy en día como aquel 15 de abril de 1912, y es que por muchos años que pasen, es imposible no estremecerse al pensar en cómo vivieron en el naufragio cada una de las personas que se encontraban a bordo. Por ello, hoy continuamos hablando del Titanic. Si no escuchaste el anterior programa, te invito a que lo hagas para conocer las características del tan majestuoso trasatlántico. En esta segunda parte, indagaremos en los detalles de su naufragio y su inmortal leyenda. Sin más preámbulos, y por segunda vez, damas y caballeros, bienvenidos al buque de los sueños. A las 10 y 30 de aquel domingo 14 de abril, el capitán del Titanic, Edward Jones, Smith, asistió a un servicio religioso celebrado en el salón comedor de primera clase. A las 7 y 30, un grupo de pasajeros celebraba una fiesta en su honor en el restaurante a la carta, ya que el capitán tenía 62 años y pensaba solicitar el retiro tras el término del viaje inaugural. Mientras tanto, el vapor Californian, que navegaba a pocas millas por delante en el trasatlántico, telegrafiaba informando de la presencia de grandes témpanos en aquella zona. Sin embargo, el capitán Smith no llegó a recibir este mensaje y alrededor de las 9 se disculpó ante sus anfitriones, dirigiéndose al puente donde estaba de servicio el segundo oficial Charles H. Linktoller, con quien comentó las incidencias meteorológicas y la proximidad de un ovario Siseberg. Sobre las 9 y 20, el capitán se retiró a su camarote, tras advertir al segundo oficial, si la situación se pone incierta, hágamelo saber de inmediato, estaré dentro, le dijo. Como la noche estaba bastante despejada y tranquila, salvo una pequeña modificación en el rumbo, el Titanic no adoptó ninguna otra medida de precaución. Y eso que en las últimas horas se habían recibido 6 telegramas, 5 para el capitán y otro para el radiotelegrafista, que no fueron tenidos en cuenta. A las 23.40 horas de la noche del domingo, el vigía Fleet vio un gran témpano a muy poca distancia de la proa e inmediatamente dio la voz de alarma con reiteración. Sabía que la obesidad del buque en aquel momento era de 22,5 nudos y que éste navegaba por una zona peligrosa, en la que en los últimos 27 años habían naufragado 19 barcos. Por lo demás, el lago estaba en calma y la noche era fría y clara. El primer oficial William Murdoch no había tomado muy excesivamente en cuenta la alarma de Fleet, hasta que lo que consideraba una neblina se convirtió en un pavoroso bloque de hielo de más de 60 metros de altura. Rápidamente, el oficial hizo mirar el buque ligeramente hacia vavor, con lo que si bien evitó una colisión frontal, hizo que alguna de las partes más afiladas del témpano rasgase el casco del Titanic, abriendo una brecha de cerca de 100 metros de longitud. Casi inmediatamente, el bote detenía su marcha. Acto seguido, el Titanic comenzó a inclinarse ligeramente a vavor y raudales de agua comenzaron a penetrar en él. Pronto fue informado del accidente el ingeniero constructor del buque Thomas Andrews, que viajaba en él y que fue una de las víctimas del naufragio. Él sabía que el coloso podía mantenerse a flote con cuatro compartimentos estancos anegados, pero no con cinco. Así constató de inmediato que la nave estaba perdida sin remisión. La nave estaba perdida sin remisión. La mayor parte de los pasajeros no advirtieron nada alarmante. Incluso el propio Capitán Smith tardó 20 preciosos minutos en darse cuenta de la situación. Sabía que se iba a desatar el pánico colectivo, por lo cual ordenó obrar con cautela. Mandó avisar al pasaje, pero procurando restar importancia al incidente. Y solo a las 12 y 5, cuando el agua ya alcanzaba la pista de Squash, ordenó disponer los botes salvavidas y que se emitiera la llamada de auxilio habitual de la época. CQD, junto con la recién adoptada y aún en vigor SOS, siendo tal vez la primera vez que se utilizó en la historia. Se calculó muy a la ligera que, dada la gravedad de las averías y la enorme brecha en el casco, el Titanic estaba condenado a desaparecer en menos de tres horas. Algunos barcos captaron las angustiosas llamadas de socorro y trataron de acudir a toda máquina, pero por una ironía del destino, el radiotelegrafista del Californian se había ido a dormir. Por lo que esta nave, a tan solo 19 millas de distancia y que hubiera podido llegar a tiempo para ayudar eficazmente al salvamento del pasaje y de la tripulación, no advirtió nada. Si bien es cierto que el segundo oficial del mismo, que se hallaba encubierta, observó una desusada iluminación e incluso cohetes de señales, pero no concedió al hecho mucha importancia, atribuyéndolo a que en algún gran trasatlántico estaban celebrando una fiesta a bordo. Cuando ya tardiamente el pasaje tuvo conciencia de la catástrofe, sonó el clásico Sálvese Quien Pueda, las mujeres y niños primero. Desafortunadamente el Titanic, considerado insumergible, llevaba 2.207 personas a bordo y solo disponía de 1.178 plazas en sus botes. Escondió el pánico y se sucedieron actos de bajeza inenarrables, alternados con sacrificios y abnegaciones difícilmente igualables en semejantes circunstancias. La noche se saldó con 1.503 muertos, el 68% de los embarcados. La falta de plazas en los botes, la confusión y el miedo, así como el desorden con que se realizaron las operaciones de abandono del buque, agravaron el naufragio y fueron responsables de no pocas víctimas. Mientras tanto, el Titanic se había dado la orden de tener encendidas a costa todas las calderas. En especial la 2 y 3 para mantener el funcionamiento de la energía eléctrica. Con todas sus luces encendidas y lanzando cohetes de señales, seguía hundiéndose más rápidamente de lo calculado. Mientras la orquesta de a bordo interpretaba diversas melodías, en un vano intento de crear una atmósfera festiva y disminuir el miedo. Y así permaneció hasta el último instante. Hasta las 12.45 no fue arreado el primer bote salvavidas, de Estribor, el número 7, con capacidad para 65 personas, pero que partió solo con 28. A la 1 y 10 se arrió el último bote de Babor, con solo 39 ocupantes. Algunos consiguieron asirse a tablas u otros improvisados flotadores, con la esperanza de ser recogidos por los botes o algún barco, pero el frío no tardó en acabar con ellos. El capitán del Titanic, sabiendo que los botes estaban embarcados casi con la mitad de ocupación, cogió un megáfono para ordenar a los botes que regresaran para recoger a más personas. Sin embargo, ninguno regresó. Más tarde, a las 3.30, los pasajeros de los botes salvavidas vieron las luces del Carpatia, así como las vengadas azules lanzadas por este barco. A las 5.30 horas, el Californian, avisado por el Frankfurt, llegó a la escena del desastre. Así murió el Titanic, el insumergible. A las 2.20 del día 15 de abril, el imponente buque, luego de haberse partido en 2, se colocó en posición vertical y comenzó a deslizarse bajo el agua. Hasta que al fin, en una nube de espuma, las aguas cubrieron hasta la bandera de popa. Con la nave, desaparecieron 1.503 personas. Con la nave, desaparecieron 1.503 personas. Ahora que conocemos lo sucedido, entraremos en detalle sobre su inmortal leyenda, teorías alternativas y alguna que otra curiosidad que seguro os sorprende tanto como a mí a la hora de documentarme para hacer este podcast. Uno de los misterios sin resolver, relacionados con el Titanic, señala que cuando los botes salvavidas se encontraban en el agua, vieron unas extrañas luces en el horizonte. Pensando que pertenecían a otro navío, el capitán Smith ordenó que los supervivientes se dirigieran hacia ellas, lo más rápidamente posible. En cambio, tan fugazmente como llegaron, los puntos luminosos se fueron. El 14 de abril, durante la noche de la colisión, muchas condiciones se reunieron para aumentar el riesgo del naufragio. El tiempo estaba en calma, había algo de viento y poco oleaje. La presencia de viento habría formado espuma alrededor de los icebergs. La ausencia de este lo hizo menos visible a los vigilantes que no tenían binoculares. Por otra parte, no había luna, lo que hacía la noche más oscura. A pesar de todas las advertencias de icebergs, el comandante decidió no reducir la velocidad. Se dice que presionado por la compañía, según testimonios de los supervivientes, el barco navegaba por encima de los 22,5 nudos, lo que sería unos 41,7 kilómetros por hora. Además, el capitán había tomado la ruta más al sur, siempre según la White Star Line, para evitar icebergs. Pero ese año, el invierno fue más suave y los icebergs se encontraban más al sur que otros años. Una catástrofe anunciada. En 1898, Morgan Robertson escribió una corta novela titulada Futility on the Break of the Titán, en la cual un transatlántico llamado S.S. Titán se hundía en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg en su viaje inaugural. El Titán se parecía de manera desconcertante al famoso transatlántico inglés Titanic, el cual describe de manera casi idéntica su novela, coincidiendo incluso con el peso, longitud y capacidad de pasajeros. Era también el orgullo de la línea naviera a la cual pertenecía y también era considerado insumergible. Robertson también menciona que el Titán era un buque con exceso de lujos, dado que llevaba pasajeros millonarios. Llevaba también una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic. También coincidía el apellido del Capitán Smith. Lo más asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic y Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros creen que el autor escribió el libro como una predicción de lo que sucedería años después. Hay una interesante teoría de la conspiración que postula que ante los problemas financieros por los que atravesaba la empresa propietaria del barco, la White Star Line, como medida desesperada para evitar la bancarrota, optó por cambiar los dos barcos, ya que eran similares, haciendo pasar al Olympic por el Titanic, enviando al falso Titanic a un viaje sin retorno para cobrar el seguro. Sería bastante extenso de contar, pero hay muchos defensores de la teoría del cambiazo. Los restos del Titanic se hayan esparcido a lo largo de 1,6 kilómetros del lecho marino. Dos horas y media se tarda en bajar en submarino hasta ellos. La proa y la popa están separadas 600 metros una de la otra. El timón y las hélices permanecen intactos. La maldición de Atón. Pocas veces se habla de una pasajera especial que también viajaba a bordo del Titanic. Aunque recibía el trato de objeto, y es que junto al puente de mando, justo detrás de la cabina del Capitán Smith se encontraba una momia propiedad de Lord Canterville, que se las arregló para que la colocaran allí en lugar de las húmedas y lúgubres bodegas del barco. Se dice también que uno de los supervivientes del Titanic fue el jefe de los cocineros, que daba la gran cantidad de alcohol que tenía en su sangre en el momento del hundimiento y evitó así la hipotermia. Se puede decir así que la bebida le salvó. Si os interesa el Titanic y su historia, os comento que actualmente se está desarrollando un juego de ordenador que lo recreará fielmente. Se llama Titanic Honor y Gloria. Buscadlo, os sorprenderá. El Titanic se hundió en el fondo del océano Atlántico hace 104 años, pero su leyenda sigue siendo inmortal. Me fascina todo lo que rodea la historia del Titanic y cuando más busco y me documento, más información y cosas nuevas encuentro. Podría estar horas buscando información y contando sus curiosidades acerca de este maravilloso barco. Ya para finalizar, creo que escuchéis conmigo con la idea de hacer un pequeño homenaje a su historia de inmortal leyenda la canción que según testigos interpretaron los músicos del Titanic momentos antes del hundimiento. Se titula Más cerca odios de ti. Hasta siempre, Titanic. Más cerca odios de ti. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.